Las papas, muy de chorríos, muy de arsenal, acá encuentras de todos, ceviche de todos los precios. Los aviótas, imbéciles pelicanos. Mira, ellos venden este pescado, todo fresco, el traído del mar. ¿Métete el pechivo? Métetela, métetela. ¿Se responde? Sí, esa vaina es un bravo, ¿no? A ver, métete. ¿Para qué? Puedes dejar el árbol de pelicanos. Sí, viní. Ah, no, está aquí les da la bronca. ¿Se le echan estos negros? No, no, no sé. ¿Cómo se llama? Se hacen cariñito. Hola. Habla. ¿Quieres leche de tigre? ¿Está ahí acá? ¿Dónde? Ahí. No, no. Estás allá acá de la cabina a Ñ***. Ah. Ahí, ahí está aquí. ¿Qué es eso? No. Que acá, acá vienen, acá, más temprano, venden pescado. Y acá, toda esa red también venden. Y acá también está dando cevichero. No, es muy tarde El COVID, el COVID El COVID Ahí va a estar la cevichería Ahí está la cevichería ¿Otro ceviche? ¿La pones? ¿La pones? No, pera, mierda Misión Te quería invitar a este leche de tigre ¿Dónde está el marico? Vamos por ahí, vamos por ahí Está bueno Vamos, vamos, vamos Sigue la aventura Acá la leche de tigre, cinco lucas ¿Qué tal la leche de tigre? ¿Está bien? ¿Fresquita o lleno? Cinco lucas A nada, está bien Acá, en el muelle de Chorrillos Oye, se van los pelícanos Tengo que tomarles fotos Tengo que hacer una entrevista Ciego Cuando la mandan a la flaca Oye, se los queda una flaca Que lindo, que lindo con los animales Acá viene una chela ¿Cómo está? ¿Cómo está chela? A nada Ya, pues vamos A ver, ahí, ahí Estás a matricular Mínimo ¿Cómo está chelando?